Buenos días, niños. ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. El día de hoy vamos a recibir algo de más o menos de lengua, ¿sí? Vamos a recordar un poco de la letrita K. Y espero que usted no se haya olvidado de la historia que la profe le comentó en el aula, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les conté una historia? Que algo sucedió con ella y con ella para que ella apareciera y se uniera, ¿verdad? Todo eso trabajamos ya en la escuelita. Ahora, la profe quiere que usted realice más actividades sobre ella. Ahora yo le voy a explicar qué es lo que yo necesito que usted haga en casita, ¿sí? Mire, quiero que busque una hojita de cuatro líneas. Y la hojita de cuatro líneas su mamita o su papito nos van a dar poniendo aquí las letritas. Aquí que dice, Camila, casa, camisa, ¿sí? Y acá hay nuevas letritas con la compañía de ella. Que va, queso, líquido, paquete y duque. Usted me va a hacer una media planita de aquí y media planita de acá, ¿sí? Ahora, termino de hacer esta actividad y continúo con la siguiente. Lo mismo, en la siguiente hojita de cuatro líneas voy a realizar mis oraciones. Entonces, aquí dice, Dame ese caramelo de coco. Ese duque va a toda máquina. Lo mismo, estas oraciones las realizo acá y estas oraciones las voy a realizar acá. Ese va a ser el trabajo suyo del día de hoy, ¿sí? Luego, continuamos. Continuamos con algo, niños. Ahora, una vez que yo termine el trabajo que la profe indicó ahorita, vamos a hacer el siguiente trabajo. Miren, ¿se acuerdan de este libro? ¿Se acuerdan? Es del Nachito, con el que siempre trabajamos en el aula, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted va a coger una hojita de... No, perdón. Usted va a sacar el cuaderno que yo le envié, ¿sí? El cuaderno de dictado. Coge el cuaderno de dictado. Lo abro en la mitad, como siempre hacemos en el aula. Lo abro en mi mitadcita y ahí va a estar la parte de dictado. Pongo como título dictado y empiezo a copiar las oraciones que la profe me va a dictar. Entonces, empiezo a dictar la primera oración. La primera oración, por favor, niños, sería... Punto aparte. Punto aparte. Nueva oración. La mula tira de la carreta. Punto aparte. Punto aparte. Nueva oración. Dame... 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 Un... Poco... De... De... Lomam, lomam, c-c-que, se, c-c-que, ma. Listo, niños. Estas son las oraciones que hoy usted va a copiar con la ayuda de este videíto, ¿sí? Entonces, muchas gracias, niños. Espero que les vaya muy bien en este día. Traten de hacer todas las tarajitas que se les envió. Estaré en contacto con ustedes por este mismo medio, ¿sí? Que tengan un lindo día y no olviden que les extraño mucho, ¿sí? Y pórtese bien en casita. ¡Chao!